Buenos días, familia. Vamos a hablar acerca de uno de los indicadores más importantes en cuanto a inflación salarial. De hecho, el indicador es la inflación del costo de empleador. Más claro que eso no puede haber. Y en este reporte aumentó en el tercer trimestre del 2023. Vamos a hablar acerca del barómetro de negocio de Chicago porque cayó junto con una caída de la confianza del consumidor. Estas son cosas que no son positivas en lo absoluto para el mercado y se está dando bastante por sobre todo el tema de las huelgas. De los cuales hicimos un video hace alrededor de dos días en cuanto a la huelga más grande automovilística que parece que está llegando a su final. Por suerte, sin embargo, eso empuja aún más a la idea de inflación salarial. Voy a darte todos los detalles del costo de empleador, barómetro de negocio y confianza del consumidor. Lo único que te pido es si te gusta estar al día con la economía del mercado inmobiliario, por favor, regálame un like, subí a este canal y comparte con el que le pueden subir. Y recuerda que hay que tener en las redes sociales, compra una propiedad que genera ingresos. Y número 3, si necesitas capital a 0% de interés para tu nuevo negocio, este jueves vamos a hacer una clase que no puedes perderte. De crédito personal y crédito negocio, donde vas a aprender a obtener cientos de miles de dólares para que puedas escalar tu negocio si así lo necesitas. Pero aún mejor es que entres al curso porque vamos a estar haciendo cosas grandes en el curso y te quiero allí. Ahora, en el tercer trimestre del 2023 aumentó a 1.1% el costo de empleador. ¿Por qué esto es importante? Históricamente hablando, ha habido alrededor de un 2.7% de costo de empleador, lo que significa que les cuesta 2.7% anual o no anual, perdón, trimestral a los empleadores conseguir nuevos trabajadores. Y bueno, por un ciclo de, si mal no recuerdo, nueve trimestres consecutivos, ese costo estaba bajando. Sin embargo, eso acaba de cambiar ahora y acaba de aumentar por primera vez en un buen tiempo el costo de empleador a 1.1%. Por debajo de la media, pero no a la dirección que la Reserva Federal lo quisiera ver. Y sabemos que la Reserva Federal está midiendo el terreno entre qué sucederá, restricción económica o inflación. Y esta idea del aumento del costo de empleador no es una buena idea para la Reserva Federal que quiere ver una reducción en la inflación salarial. Entonces, un aumento en los beneficios de 4.1%, un aumento en los salarios de 4.6%, los trabajadores de gobierno tuvieron un aumento de 1.5% y esta idea en general no ayuda a la Reserva Federal a tomar la decisión. Sin embargo, en el día de ayer, el mercado cerró con un 99.5% de probabilidad de que la Reserva Federal pause y un 0.5% de probabilidad de que la Reserva Federal aumente. Se cambió un poco con respecto al final de la semana pasada, donde hubo un 2% de probabilidad de que la Reserva Federal recortara, que yo personalmente no he pensado eso en ningún momento. Las expectativas son que para mediados del 2024, perdón, ya el 2023 se fue, caballero, el tiempo vuela en este país, que para mediados del 2024 era que iban a comenzar los recortes de la Reserva Federal. Pero bueno, hay un 2% del mercado que cree que, dada la situación económica deteriorándose, dependiendo de donde tú mire, por supuesto, la Reserva Federal ya iba a comenzar a recortar. Bueno, por el otro lado, el barómetro de negocio de Chicago cayó a 44.1% de 44.1% a 44.0%. Esto, por supuesto, para los que no han escuchado antes hablar del barómetro de negocio, es simplemente otro indicador económico que cuando está por debajo de 50% marca contracción económica y posible recesión en los próximos 12 meses. Sin embargo, las nuevas órdenes aumentaron. Junto con el aumento de las nuevas órdenes, la producción cayó 4.6%, pero algo curioso, y esto viene más o menos enlazado con la idea de, enlazado con la idea de la, del costo de empleador. Por primera vez, por primera vez, desde abril hubo un incremento de la cantidad de negocios reportando más empleo, o sea, contratando a más personas. Por el otro lado, la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, otro reporte que también da indicaciones de la situación económica y cómo puede estar en el futuro, en los próximos 12 meses, cayó de 104.3% a 102.6%, marcando igual contracción económica por tercer mes consecutivo y posible recesión en los próximos 12 meses. Las condiciones actuales, el índice de condiciones actuales cayó de 146.2% a 143.1%, las expectativas de negocio en los próximos 12 meses cayó de 76.4% a 75.6% y históricamente hablando, la situación financiera del consumidor se siente en mayor presión. Por supuesto, esto está dado por alta inflación y altos intereses. Si la Reserva Federal, el día de el miércoles, no sé en qué momento este video suba, hace una pausa, que en mi opinión es lo que va a hacer, una pausa, probablemente ya el incremento de los intereses comienza a calmarse y el consumidor puede haber un poco de mejora. A la misma vez, recuerda, a pesar de que nadie sabe qué va a pasar, Vanguard y Apolo dijeron algo interesante. Vanguard, recuerda, es uno de los tres dueños corporativos más grandes del mundo. Es BlackRock, Vanguard y State Street. Vanguard y Apolo dijeron que hay una clave diferente en esta futura recesión que vamos a tener. Y es que esta futura recesión que vamos a tener es una recesión fabricada por la Reserva Federal contra la inflación. Es más o menos lo que tú y yo hemos estado hablando durante meses, que la Reserva Federal está luchando con dos extremos. Extremo izquierdo, poner un nombre, no estoy diciendo que sea de un partido o de otro. Extremo izquierdo, inflación económica. Extremo derecho, recesión económica. Y está tratando de mantenerse lo más centrado posible. ¿Y qué es lo que dice Vanguard y Apolo al respecto? Al ser una recesión económica fabricada por la Reserva Federal que tuvo que hacer un incremento de los intereses a un récord histórico de velocidad, no de altura porque las tasas federales llegaron mucho más altas en 1980, pero a nivel de velocidad, pueda, si nos empuja a una recesión económica grave, puedan comenzar a recortar o incluso volver a imprimir dinero. Por supuesto, sabemos las repercusiones que eso va a traer, que va a traer mayor consumo y probablemente un reinicio de la inflación no tan grave porque ya la producción está andando. Recuerda que lo que tuvimos durante el COVID fue una cosa especial de esa etapa porque el mundo entero se pausó y por lo tanto, si no se produce y además de eso se imprime dinero, inflación es obligatoria, no es que es opcional, es que es obligatoria. En este caso, la inflación sería menor porque aunque se volviera probablemente a imprimir dinero, la producción se mantendría, por lo tanto, la inflación no subiría tan drásticamente. Esta es la opinión personal que tengo yo de por qué la Reserva Federal ya va a pausar, no va a continuar aumentando y por qué no deberíamos preocuparnos tanto por la restricción económica y preocuparnos más por nuestra situación financiera personal o de nuestra familia. Crea contenido en las redes sociales, compra una propiedad que genere ingresos. Número tres, si necesitas capital a 0% de interés para tu nuevo negocio, puedes utilizar la clase gratuito de abajo. Y recuerda, el jueves, 9 de la noche de la Florida, 6 de la tarde de California, vamos a hacer una super clase que no te puedes perder con todo lo que necesitas de crédito personal y todo lo que necesitas de crédito de negocio para que puedas obtener cientos de miles de dólares para expandirte. Espero verte ahí el jueves y después de la presentación, por supuesto, todas las preguntas que necesiten, pero sobre todo para que entres al curso y más allá que eso, el cambio que le vamos a dar. Se requiere familia. Bye bye. ¡Gracias!